Un segundo de atención, voy a dar a las retipas al niño de Paco. Al Paquira, al Paquira, al Paquiro. Al niño de Paco. Y el paquiro, el paquiro, el saío, el saío está detestido. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. El Paquiro, hombre no, Paquiro. Cambia el capó. Señores, pase lo que pase, pase lo que pase, señores. No quiero, no quiero, no quiero que el abogado de mi amigo Andrés se estropee. Pase lo que pase, aquí, por el hospital, yo estaré igualmente. Entonces, le quiero dedicar esta alternativa, aparte de a Fernando, que es el que me ha dado. Andrés, voy a mirar aquí, no vaya a que venga. Andrés, por tu próxima moda. Andrés, por tu próxima desgracia, Andrés. ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Ale! ¡Aplauso! ¡Dale la vuelta! 4 capotazos, 4, eh. ¡Vamos con ella, maestro! ¡Acabamos con el de peso, eh! ¡No le tenía la orden! ¡Acabamos para arriba! ¡Ando! ¡Está ensañado con él! ¡Está ensañado con él! ¡Esta! ¡Paco! ¡No, pero más! ¡Estaba venido un poquito más bien! ¡Paco! ¿Cómo está? ¿No quiere un buen comienzo para su silla, Paco? ¡Pañones! Yo tenía... Yo tenía mucha... ¡Yo tenía mucho! ¡Solid! ¡Ya tiga mía! ¡Señores! ¡Paco! ¡Lacorna! ¡Lacorna! ¡Fijos! ¡Chicos! ¡Ele va, que te lo vale! ¡Señores! ¡Dice Occi! Yo... Yo antes de que viniera... Ya me lo he visto venir yo. Creo que lo había observado. ¡Ando lo ha activado! Y el problema es el siguiente. ¡Solid! ¡Que sabe en latín! Eso es, eso es.